Me da como este seguidor pasa de tener poco pelo e irrapado a llevar esta mata de cabello en solo 12 meses. En las manos de un buen cirujano capilar podemos tener un cambio y un resultado espectacular. Quiero que deis las gracias a este seguidor por compartir su caso y que dejéis un fuertísimo like en este vídeo. De verdad, os pido apoyo, quiero ver apoyo en este vídeo si queréis seguir viendo más casos así de seguidores. Y suscribiros, que para vosotros es gratis, pero a mí me apoyáis muchísimo. Y además, me gustaría que me pusierais por los comentarios si vosotros también habéis tenido algún trasplante con un resultado así de bueno o si os gustaría tener uno. Recordad que si queréis que os pongamos en manos de un buen cirujano capilar que os haga un trabajo igual de bueno que el de este seguidor, nos podéis escribir de manera gratuita en este teléfono. Paciente de 34 años, correctamente medicado y con solopecia lo más estabilizada posible. Se puede apreciar como las entradas han ido retrocediendo y no tiene apenas cabello en esa zona. Decide operarse en Medecat con la directora médica Felicidad Espinosa, doctora que colabora con nosotros en asesoramiento capilar. El planteamiento de la doctora es la reconstrucción de la línea frontal y de la zona media. Y con este diseño se prevén unas 2.500 unidades policulares aproximadamente en dos días consecutivos. ¿Y por qué en dos días consecutivos? Pues para hacerlo con cariño y con cuidado. Para no dañar la zona donante y para aumentar la supervivencia de las unidades policulares. Fijaos en la apariencia que tiene la zona donante después de extraer 2.615 unidades policulares en dos días. Es evidente que con una extracción pausada y controlada, la zona donante puede ser tratada mucho mejor para evitar daños y además evitar que las unidades policulares se vean maltratadas por las prisas. Esta es la diferencia entre ser un único paciente a ir en grupo y que tu intervención la suma a un cirujano capilar experimentado a que se deleguen técnicos. Aquí os podéis dar cuenta de cuánto cunden 2.615 unidades policulares en buenas manos. La implantación también ha sido realizada por la propia doctora y se ha conseguido reconstruir línea frontal, reforzar los temples y además hacer una correcta transición desde la zona media, desde su cabello nativo, hacia la zona frontal. La densidad y la cobertura son geniales porque han sido 2.615 unidades con una media de 2.67 cabellos por unidad policular. Esto hace un total de 6.990 cabellos. Uno no le da importancia a estos detalles hasta que ves a gente que tiene intervenciones de 3.000, 3.500 unidades policulares y tienen una falta de densidad increíble porque no se ha ejecutado correctamente o no se ha hecho una buena planificación. Fijaos cómo cambia tener pelazo, porque es que lo que tiene este chico es pelazo. Zona delante perfecta y la zona receptora, qué os puedo decir si ya lo estáis viendo. Acudir a un buen cirujano capilar es clave para evitar tener un mal caso y un destrozo. Y es que de la otra manera sale mucho más caro, porque tienes que pagar la mala intervención y después la posterior reparación si es que se puede reparar. Enhorabuena a este seguidor por ponerse en buenas manos y ahora a disfrutar de ese pelazo. Muchas gracias y un abrazo. Gracias.